Bendigamos al Señor en este martes 15 de octubre de este año 2024, un nuevo día que amanece y es el Señor quien con su amor de Padre nos atrae, pues sólo Él sabe de que estamos necesitados y en su divina providencia siempre nos estará sorprendiendo. Dios es bueno, Dios es fiel. Nuestra oración en esta mañana es para decirle, aquí estoy para hacer tu voluntad. Quiero ser tan libre como sólo la gracia que tú das puede hacerlo en mí. Señor, gracias por este nuevo día y que sea tu Espíritu quien nos guíe para dar limosna desde dentro. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer. Jesús fue a su casa y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que Jesús no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Pero el Señor le dijo, ustedes los fariseos limpian por fuera el vaso y el plato, mientras por dentro están llenos de robo y maldades. No hay una gracia más especial que esa que concede el Espíritu Santo cuando uno rinde el corazón. A Dios en verdaderos encuentros de obediencia a Dios en verdaderos encuentros de obediencia a su palabra. Y esa gracia especial se llama la libertad interior. La vida de una persona siempre se conoce por el camino de la libertad. La libertad externa habla también de la libertad del corazón. Por eso, en la primera lectura, el apóstol San Pablo quiere dejar finalmente a esta comunidad de los gálatas una enseñanza que debe volverse convicción para ellos en la vida de la gracia. Y es comprender que solo el poder de Dios da la libertad. Que los preceptos o normas de los hombres solo hacen esclavos y frenan todo lo que significa la vida de una persona cuando se trata de ser realmente auténtica como lo hace la gracia de Dios cuando nos lleva a vivir la vida divina desde dentro. Esa primera lectura del apóstol San Pablo, pues nos hace comprender varias cosas. Y es que al mismo apóstol afirmarle a esta comunidad que la circuncisión ya no cuenta para tener una pertenencia con Dios, les quiso también expresar que lo que importa es el esforzarse por la fe en Cristo Jesús y vivir una vida frecuente en la gracia de Dios. La tentación que tenemos siempre los seres humanos cuando se trata de ser personas de bien o vivir una vida en la superación o vivir una vida en la superación siempre es estar haciendo preceptos o normas humanas. Pero la vida se goza solo cuando tenemos una sola verdad a los ojos de Dios, cuando no tenemos una doble cara. Por eso, trabajar la libertad interior siempre será un reto para quien está llamado a vivir una vida en el Espíritu Santo. Desde dentro es donde nosotros manifestamos cuánto conocemos al Señor y qué libres somos, sobre todo para vivir la vida en esa misma convicción de lo que es bueno para nosotros y lo procuramos a través de esos hábitos que se vuelven disposición interna cuando sabemos que solo Dios nos puede moldear en temas de nuestra voluntad. El apóstol pues, hoy le quiere recordar a esta comunidad de los gálatas que lo importante es la firmeza en la fe y la perseverancia en la gracia que lo demás es realmente accidental en el tema de una vida de crecimiento cuando se trata de buscar lo esencial como discípulos de Dios. San Pablo le dice, para ser libres nos libertó Cristo. Dios no quiere esclavos. Ayer lo decíamos, hoy lo repito nuevamente. Dios no quiere esclavos ni de prejuicios, ni de ritualismos, ni de esquemas que en muchos momentos complican mal la vida. Dios nos quiere muy libres, libres para ser felices, libres para amar, libres para acoger la obra de Dios en la otra persona porque hacia allá se dirige realmente la oportunidad que Dios nos da sobre todo cuando vivimos en una familia donde entendemos el poder de Dios a través de cada miembro de nuestro hogar y también donde entendemos esa misma gracia y sabiduría de Dios en una comunidad donde tenemos que abrirnos a la obra del Señor en cada persona. Lo más importante es ser libres. La libertad interior es el fundamento de la libertad externa. Lo externo está hablando que tan libre somos en el corazón o que tan esclavos somos interiormente de nuestros apegos, prejuicios e incluso de nuestros vicios. Por eso cuando viene el evangelio de este día que hay una crítica para Jesús que no hizo el ritual de la purificación Jesús le habla y le dice a este fariseo que lo más importante es la limpieza del corazón. Hay quienes se esmeran, se preocupan por el culto al cuerpo. Hay quienes de una manera exagerada están siempre pensando en su apariencia pero su alma está sucia o está en muchos momentos marcada por desórdenes o apegos y por eso Jesús quiere aclarar hoy que Él no va con la hipocresía que Él no va con la mentira de la apariencia que Él es realmente el que es y lo es de una sola cara Él es el Hijo de Dios. Vale pues para nosotros meditar en la enseñanza del evangelio de este día una enseñanza muy valiosa sobre todo porque cuando termina el evangelio Jesús nos dice den limosna desde dentro o de lo de dentro esto quiere decir lo más importante es den la verdad que hay dentro de ustedes que eso es lo que vale den lo que es bueno en la recta intención en la manera de tener buenos deseos y esos buenos deseos nacen en el corazón por eso es preciso decir que el que se apoya en el bien que cree tener ya dejó de apoyarse en la gratitud del amor nosotros tenemos que apoyarnos ante todos en la gracia porque es el Señor quien nos quiere libres y nos quiere también en salvación esta palabra de este día y en este evangelio se nos está diciendo que las apariencias pasan pero que el corazón es el que en el tiempo Dios lo pesa en su presencia para saber cuánto hemos vivido realmente la vida en Dios y para Dios que el Señor hoy nos dé la alegría de experimentar su amor su bondad y de perseverar en sus caminos para comprender que es el Espíritu Santo quien nos lleva a una pureza interior que es el Espíritu Santo quien se encarga de hacernos limpios para poder ver a Dios sentir a Dios que las apariencias son cosas de hombres vacíos que se ocupan simplemente de aparentar ser buenos pero en el fondo no hay una limosna de una verdadera bondad porque con facilidad muchas personas se cansan de ser buenas de ser puras y entran en el juego de aparentar lo que no son y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre un abrazo en Cristo Jesús y bendecido martes para todos